Hola gatillos, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy voy a reaccionar a un video que llamó mi atención, que es 15 cosas que México tiene y otros países no. Entonces, ¿qué será? La curiosidad aquí, oh, grita. Entonces, vamos a descubrir juntos, si ustedes tampoco saben qué es, no olviden de dejar muchísimo like, de suscribirse al canal, si ustedes quieren me seguir en Instagram, el link estará en la descripción y sin más de longas, vamos al video. La descripción, alegre, diversa, festiva y poderosa, ancla sus garras hasta remontarse a tribus milenarias del pasado. Pero eso no le impide siempre poner un pie de cara al futuro. Son enormes la cantidad de datos y miles de curiosidades a conocer, pero hoy te traemos las 15 cosas que tiene México y otros países no. Así que sin más, comencemos. El Castillo de Chapultepec, situado en el exuberante y extenso bosque de Chapultepec, en el centro de la Ciudad de México, es emblemático de la capital de México y tiene una historia adecuadamente regia e intrigante. Esta edificación es única en nuestro continente, ya que todavía reina como el único castillo de América del Norte que realmente sirvió como residencia para la realeza. El emperador mexicano Maximiliano I y la emperatriz Carlota vivieron allí desde 1864. Actualmente opera como sede del Museo Nacional de Historia. Las alamandras azolol, conocidas popularmente como ajolotes, son anfibios que pasan toda su vida bajo el agua y existen en la naturaleza en un solo lugar, el complejo lacustre de Xochimilco. Los ajolotes han fascinado a los científicos durante mucho tiempo por su capacidad de regenerar partes perdidas del cuerpo y por su raro rasgo de neotenia, lo que significa que conservan las características larvarias durante toda la vida. A medida que envejecen, los ajolotes simplemente se hacen más y más grandes, como un Peter Pan anfibio. Son varios los hitos los que rodean a la Universidad Autónoma de México y que le hacen un lugar único en el mundo. El primero de ellos es el número de estudiantes conglomerados, con casi 350.000 alumnos. Es la más grande del país y también de América Latina. Sus 170 hectáreas de construcción, cine, teatro, canal de televisión y su propio equipo de primera división la convierten en uno de los campus más grandes de todo el planeta. Es una ciudad. Además de ello, es de las universidades más antiguas del continente, fundada en 1551. Se dice también que esta casa de estudios produce una media de cinco libros diarios, es decir, dos mil al año, siendo así la editorial más grande de toda Latinoamérica. Mira, no sabía este. Pocos países pueden jactarse de tener una tonada tan reconocible que incluso aquellos no pertenecientes a la nación pueden identificarla al instante. Cielito Lindo, una canción con 137 años de antigüedad, ha resonado en fiestas, eventos deportivos y en otros actos de entretenimiento alrededor del mundo como ninguna otra melodía latinoamericana. Encerrados bajo cientos de kilómetros de piedra caliza en la península de Yucatán, se encuentran los restos de un impacto tan grande que aniquiló a más de la mitad de las especies de la Tierra. El cráter Ship Shilub, que lleva el nombre del pueblo que se encuentra cerca de su centro, se extiende por más de 180 kilómetros de diámetro. Y es que hace unos 65 millones de años, un asteroide o cometa del tamaño de una pequeña ciudad se precipitó hacia la Tierra con una fuerza de 100 millones de megatones de TNT, se estrelló en nuestro planeta y creó consecuencias devastadoras tanto para los dinosaurios como para el resto de la vida. Mira qué interesante. En el centro histórico de la ciudad de Toluca se encuentra ubicado uno de los recintos museísticos más representativos e importantes en la entidad, el jardín botánico Cosmovitral. Con sus 75 toneladas de vidrio soplado, 25 toneladas de cañuelas de plomo y 28 colores diferentes de vidrio importado desde Italia, Alemania, Francia, Bélgica, Japón, Canadá, y Estados Unidos, está condecorado como el más grande del planeta en su tipo. No es un dato. Considerado como una de las maravillas más impactantes que existen, el Parque Shelha ofrece una experiencia inolvidable en el corazón de la niviera maya. Es aquí donde el agua del sistema de ríos subterráneos más grande y el agua del Caribe se encuentran albergando alrededor de 70 especies acuáticas distintas y convirtiéndose así en el acuario natural de mayor extensión en el mundo. Qué hermoso. La Ciudad de México está repleta de museos, con más de 150 de ellos, lo que no es sorprendente teniendo en cuenta su rico pasado histórico y cultural. El DF en realidad toma el título de la segunda ciudad con más museos detrás de Londres y superando la dura competencia de Metrópolis tan reconocidas como Nueva York y París. Es cierto. La instalación de producción de sal más grande del planeta está cerca de Guerrero Negro, en la costa oeste de la península de Baja California, en México. Produce alrededor de 9 millones de toneladas métricas de sal cada año. Y es que la sal aquí no es minada, sino que se extrae del agua del océano por evaporación. Muy bien. Con respecto a la religión, México tiene datos destacables que no se encuentran en ninguna otra zona. Es aquí en donde se concentran la segunda población más grande de católicos en el mundo, superado solo por Brasil. De los 129.200.000 mexicanos que habitan en el país, un total de 108 millones se consideran católicos. También la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe es el segundo santuario católico más visitado después del Vaticano, con 14 millones de turistas al año. México cuenta con el Golfo más grande del mundo, con un área de 1.500.000 kilómetros cuadrados y una longitud de costa de 4.990 kilómetros. Es la novena superficie más grande de agua en el planeta y está bordeado por 5 estados de Estados Unidos en el norte, 5 estados mexicanos en el oeste y Cuba en el sureste. El Golfo se creó por primera vez tras el choque de las placas continentales hace unos 300 millones de años y luego por el hundimiento del fondo del mar. A menudo se cree que la pirámide más grande del mundo se encuentra en Egipto, pero ello no podría estar más lejos de la realidad. Ese título lo gana la gran pirámide de Xolula, un templo azteca antiguo en Puebla, México, con una base cuatro veces más grande que las otras pirámides y casi el doble del volumen. En términos culinarios, queda claro que la cocina de México es de renombre mundial. Pero uno de los datos más curiosos al respecto es el hecho de que la primera ensalada César del mundo le pertenece a México, así como la creación del chocolate. La ensalada tuvo su origen en la ciudad de Tijuana, mientras que el chocolate se remonta hasta el mismísimo imperio azteca. Han sido muchísimas las investigaciones al respecto, pero casi todas terminan en el mismo punto. México tiene uno de los himnos nacionales más hermosos y complejos. Es así su mente de fama, que casi siempre se pone a la par de la conocida Marsella de Francia. Y es que cuando se trata de música, México sale orgulloso a demostrar cuán enormes son sus cualidades en torno a este arte. El mariachi, influenciado por sinfonías españolas, es un género de poderoso reconocimiento que se ha transformado en identidad. Es por ello que en el 2011 la UNESCO inscribió al mariachi como integrante de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Miren, cuántas cosas. Ahora sí finalizamos este video de bendito extranjero sobre esas cosas tan peculiares, tan únicas que hacen inigualable a México en toda su extensión. Y es que México es un territorio con tanta identidad que no es difícil reconocerlo en todas sus formas, ya sea en su arte, en su cocina, en sus influencias, en cualquier cosa, incluso hasta en su acento. En todo reconocemos a México. Y es que este gran país es una de esas naciones que nos representa como latinos, gracias a el enorme poder de comunicación que tiene. Entonces, debido a este poder, yo sé que tú conoces otros datos que deberían estar en esta lista, ya sea porque conoces a algún mexicano o conoces la cultura mexicana o porque eres mexicano. Seguramente tienes otras cosas que importar y yo estoy deseoso de leerlo para que así me ayudes a complementar este video. ¿Cómo lo haces? Bueno, fácil. Escribiendo aquí en los comentarios qué otra cosa le agregarías. Así que por favor, comenta con respeto, dale me gusta al video, eso es fundamental aquí en Bendito Extranjero y también compártelo en tus redes. Así como también vete directamente a nuestras redes arroba bendito extranjero tanto en Facebook como en Instagram. Vete para allá que ahí hay material nuevo, contenido nuevo cada día. Los espero. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita. Así, siempre que haya un video nuevo, serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias, mil, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. Chao. Chao. Bueno, como decimos ahí en Brasil, yo estoy pasada. Y qué decir que no lo puedo creer. Entiende, tipo así, no manches. Porque yo sé, así, yo conozco muchas cosas de aquí. Sé mucho de la historia, de la cultura, de las tradiciones. Pero ahí en ese video tenía cosas que me quedé así de boca abierta porque no tenía noción, noción de todos esos datos. Me quedé así súper impactada para bien porque son más cosas importantes para el país, ¿no? No, hasta ahora sí estoy así como procesando las informaciones de todo que escuché en este video, ahí del meteorito ese que cayó por aquí. O sea, ¿por qué así? Porque así, él habló del casillo de Chaputetec, ¿no? Que no mencionó, pero es el único casillo real de América. Eso yo sabía, yo sabía del chocolate también, ¿no? Que de la época de los aztecas, que era conocido como el manjá de los dioses, era hasta servir como moneda de tan importante que era el cacao. Entonces, descubrí esas otras cosas como que el mariachi está ahí como un patrimonio material de la humanidad. Yo sabía que la música aquí es muy importante, ¿no? Con certeza, hasta hoy, así, los cantantes de los países vienen acá para se hacer famoso porque así, como dicen muchos que los mexicanos, ¿eh? Si hacen famoso en México, hacen famoso en todo lado. Y muchos vienen acá de otros países que ya se nacionalizaron mexicanos porque les gustan estar aquí. Entonces, descubrí estas cosas, en serio. Qué suerte de ustedes, ¿no? Que nacieron aquí. Y yo que también me convertí en mexicana y me falta poco. Falta muy poco. Tengo que estudiar para poder hacer el examen de la nacionalidad. Entonces, es bueno haber escuchado ese tipo de cosas porque yo voy aprendiendo más, ¿no? Hay de los videos y tengo que ver mucho más otras cosas de geografía, en fin. Pero es esto. Estoy muy contenta de haber escuchado estos nuevos datos porque yo creí que escuché cosas que yo ya sabía, ¿no? Nunca sabes, nunca sabes todo. Entonces, ahí, si ustedes tienen otras cosas para acrecentar, pongan en los comentarios porque yo voy a estar leyendo, voy a estar checando. No olviden de dejar muchísimo like y suscribirse al canal. Es gratis. No pagas nada. Si quieres compartir este video con tus amigos, familia, para que conozcan también esas curiosidades del país, súper bien. Ahí en la descripción voy a dejar también el canal este que acabamos de ver, de Benito Viajero. Va a estar ahí para que ustedes van a checar otros videos de él. También me sigan en Instagram. También el link está ahí abajo. Y hasta el próximo video. Bye. Bye.